Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos las vacas podrían ser la nueva esperanza precisamente en España del GNSAFE bueno, como sabemos el biometano procedente de su excremento ya se está utilizando para crear gas natural desde alguna granja precisamente de este país, o sea España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ciertos gurús del cambio climático vinieron culpando en los recientes años este fenómeno de las explotaciones ganaderas especialmente a las de ganado de vacuno al considerar que las vacas emiten cada día a la atmósfera cantidades intolerables de metano por vía que se dejará imaginar al lector precisamente de este artículo noticioso y bueno, este racionamiento dejando a un lado la reacción humorística difícil de evitarse impulsó a la comunidad científica intentar aprovechar aquel metano sostenible o biometano que se acumula a diario en las granjas y de la mano de AXPO IBERIA y su socia SORIGUE la granja española Torre Santa María se transformó en la primera de este país, España o sea, de donde es precisamente esta misma página web que Anandrever España que va a aportar su biometano directamente a la red de gas natural y bueno, el proyecto que comenzó precisamente en febrero del año anterior luego de una inversión de 4 millones de euros va a recibir ahora una inversión adicional de otros 15 millones con el propósito de ir más allá y pasar los 26 GWH actuales a producir hasta 115 GWH al año y bueno, el biometano se extrae directamente de los excrementos que dejan las vacas al recogerlo y procesarlo se obtienen importantes cantidades de gas metano aparte de otros subproductos los cuales se van a reutilizar como fertilizantes ecológicos para abonar el pasto que consumen los animales creando así un perfecto círculo de sostenibilidad y bueno, parte del metano obtenido se quema en los generadores de gas que la mismísima granja tiene para autoproducir su propia electricidad pero en el caso de la explotación de Torre Santa María pase directamente a las redes de suministro de gas natural luego de un ligero y breve refinado y bueno y si bien hasta el momento no parece que los responsables de este proyecto consideren esta vía ese mismo gas natural puede también refinarse para su utilización como carburante GNC o sea, gas natural comprimido en vehículos de combustión de cada tipo y bueno, esta última fue la vía que exploró desde el año 1018 Grupo Volkswagen mediante sus marcas la española Seat y la chica Skoda quienes mantuvieron por un tiempo coches adaptados para gas natural comprimido como el modelo Ibiza o los modelos León u Octavia en esta misma línea, en 2019, la marca automotriz española ya lanzó un proyecto para crear combustible de biometano a partir de residuos orgánicos por el momento y aunque ninguna tendencia es inamovible el GNC no caló hasta el momento la automoción quedando como una opción bastante minoritaria y bueno, con esto me despido, adiós, como y fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!